Bueno, Denny, muchas personas no tienen tiempo para ir a un gimnasio, pero tampoco lo contemplan dentro de sus gastos. A veces es bastante caro. Por eso, Alex Carnero nos está mostrando ahora mismo cómo adecuar nuestro hogar, hacer rutinas de ejercicio efectivas y todo sin movernos de casa. Buena idea. Y bienvenidos a otro gran episodio acá de En Forma con Univisión. Yo soy Alex Carnero y hoy les tengo un gran episodio. Vamos a mostrarles cuatro ejercicios que todos ustedes pueden hacer en sus casas para entrenar sus glúteos. Y de esta forma vamos a tonificar y fortalecer sus pompis y al mismo tiempo vamos a quemar calorías. ¡Vamos! Y el primer ejercicio que Sierra nos va a demostrar son los puentes de glúteo. Si ustedes quieren, pueden comprar una faja o una banda para tener extra resistencia, pero si no, todos los ejercicios de hoy se pueden hacer sin esa banda. Los puentes de glúteo son hechos exprimiendo y empujando la cintura hacia arriba en una forma diagonal. Siempre que Sierra y usted llegue hacia el punto final del ejercicio, exprima sus glúteos. Si usted quiere, puede hacer el ejercicio contra la muralla o si no, lo puede hacer tranquilamente en el piso. Y el segundo ejercicio que Sierra nos va a demostrar que todos ustedes pueden hacer en sus casas para enfocar en los glúteos son los kickbacks. Este ejercicio es muy fácil y muy simple. Simplemente levantamos la pierna hacia arriba y todas las veces que llegamos al punto final del ejercicio exprimimos esos glúteos. Y el tercer ejercicio que Sierra nos va a demostrar son las sentadillas de tres cuartos. Al igual que una sentadilla, bajamos con las rodillas a 90 grados, pero al contrario de las sentadillas no vamos a subir y hacer el ejercicio completo. Al mantenerse a tres cuartos, lo que está haciendo Sierra es mantener la tensión y el ejercicio en las piernas y en los glúteos. Y el cuarto ejercicio que Sierra nos va a demostrar que ustedes pueden hacer en sus casas, encontrar una muralla o alguna superficie estable, son las patadas laterales para enfocarse en los glúteos y en las piernas. Como ustedes están viendo, las patadas son hechas a 90 grados hacia afuera, con las rodillas semidobladas y el enfoque está en levantar el movimiento solamente con los glúteos. Y esos son los cuatro ejercicios que ustedes pueden, en combinación con los ejercicios que hagan en el gimnasio, agregar para tonificar y fortalecer los glúteos. Y esto es todo por hoy en Enforma. Acuérdense, las excusas no queman calorías. Y si tienen alguna duda, si quieren entrenar, acá está el website. Hasta la próxima.